Estas son las tres aplicaciones que utilizo para hacer análisis técnico. Muy bien, la primera aplicación que utilizo para hacer análisis técnico es la de Investing. Simplemente se explica acá y aquí te va a aparecer pues una gran cantidad de acciones nacionales, internacionales, del sector europeo. Bueno, hay una gran cantidad de información en la que puedes empezar pues a hacer pues análisis de diferentes acciones de la bolsa de valores. Ok, es una página súper, está una aplicación, mejor dicho, súper sencilla, súper fácil de utilizar. Simplemente mira, te vas al signo de la lupa que está ahí arriba. Ya te van apareciendo algunas acciones, por ejemplo, mira que tienes Apple, ¿no? Y mira, simplemente aquí ya te aparece el gráfico, pues mira, técnico. Aquí te aparece movimientos técnicos, compra, venta, dónde se encuentran las resistencias. O sea, realmente una herramienta muy, muy, muy fácil de utilizar, indispensable para que tú puedas empezar a invertir en la bolsa de valores. Y mejor dicho, para que puedas empezar con tus análisis técnicos de diferentes acciones. Como te digo, mira, aquí tienes Apple, puedo poner otra acción, por ejemplo, una acción de mi país, Sauder, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tienes Sauder, mira, no solo de la bolsa de valores de Lima, ¿no? Como estás viendo, sino que también de otras, de otros países, ¿no? Si quiero poner, por ejemplo, alguna acción mexicana, Ecopetrol, por ejemplo, perdón, colombiana. Ecopetrol, mira, vamos a Ecopetrol, mira, y ahí la tienes, Ecopetrol. Entonces, tienes también para hacer el análisis de Ecopetrol. La siguiente aplicación que utilizo para hacer análisis técnico es la de TradingView. Esta aplicación de TradingView, pues me permite también hacer análisis de diferentes acciones. Fíjate que yo ya tengo aquí varias acciones que les doy seguimiento, que les doy análisis. Por ejemplo, si quiero analizar Disney, hago clic aquí, simplemente amplio el gráfico, me da el precio de la acción, como puedes darte cuenta. Y si quiero saber un poco más de la acción, simplemente voy acá y mira, me aparece toda la operativa, o mejor dicho, todo el movimiento que tengo de Disney. Ya estamos en 122. Y si quiero saber un poco más o quiero aumentar o colocar soportes, resistencias, hacer un gráfico, simplemente me voy aquí al lápiz. Y mira, y aquí puedo poner flechas, líneas, hasta puedo ponerle retrocesos de Fibonacci. Puedo poner, por ejemplo, pues también puedo ver cuánto ha crecido la acción. Puedo poner texto. Bueno, una gran cantidad de información que puedo poner acá. Puedo cambiar el color de las velas, el movimiento, algún indicador también lo puedo poner. Bueno, hay mucha, mucha información que puedo colocar para empezar mi análisis técnico con TradingView. Y la siguiente aplicación que utilizo es también de TipRans. Aquí no hago tanto análisis técnico porque realmente el sistema, la aplicación, ya hace el análisis técnico por mí. Por ejemplo, si yo quiero el análisis de Microsoft, simplemente hago clic en Microsoft. Y mira, ya me aparecen probabilidades, hacia dónde podría llegar el precio. Mira, me aparecen tres precios probables de llegada de Microsoft. Si quiero alguna acción también, simplemente pues busco otra acción. Bueno, tengo una gran cantidad de información, mira, sobre análisis también de la acción. Como te digo, lo que me interesa más es cuando me proyecto, cuando el precio, a dónde se puede proyectar. Entonces, con esto ya tengo una idea hacia dónde se puede proyectar el precio. Y si quiero alguna acción, ¿no? Alguna acción que yo esté buscando. Por ejemplo, Tesla, ¿no? Por ejemplo, es una que le hemos estado haciendo bastante seguimiento a Tesla. Tesla, entonces, pues simplemente me voy a la acción de Tesla y mira, y miro proyecciones de caída y también proyecciones dónde puede llegar, 198 y un máximo en 320. Es una súper herramienta que realmente te va a ayudar muchísimo cuando vayas a hacer tu análisis. Recuerda, eso simplemente una proyección, ¿no? No quiere decir que va a pasar eso. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, verifica, verifica las tres, las tres aplicativos. Todo lo estoy haciendo desde mi celular. ¿Cuál de las tres te gusta más? ¿Te gusta TipRams? ¿Te gusta TradingView? ¿O Investing? Por si acaso, estas tres aplicaciones son totalmente gratuitas. Solo te diriges al Play Store y desde ahí las puedes descargar completamente gratis. Bueno, espero que este video te haya gustado, te haya gustado. Y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta, no te olvides, suscríbete al canal y nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau.